Bueno, ¿cómo están? Bienvenidos a un día más de... Iba a decir vlog, pero es un podcast, la verdad, me queda un poquito complicado acostumbrarme a esto. Bueno, yo me pregunté la semana pasada, cuando estaba haciendo como que el script de este podcast, listo, ¿qué tema hago? Entonces tengo una cantidad de temarios que tengo para cubrir en este podcast, pero pensé, eh bien, acá hay mucha gente que no tiene ni idea de quién soy yo, entonces voy a hacer un podcast hoy cubriendo dos temas. Uno, una historia, la historia cortica de cómo empecé, por qué llegué de donde estoy en este momento, qué me llevó, o sea, toda la cantidad de cosas que me llevaron de un punto A a punto B. Y dos, por qué empecé trabajando gratis, porque considero que es un tema muy delicado, muy caliente, mucha gente como que, ay no, no tienes que trabajar gratis, por qué regalar tu trabajo, ta, 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 ta. Entonces, antes de que me crucifiquen, quiero que sepan de que el input que tengo de esto, lo hablo de experiencia propia, y considero que tal vez es un punto muy importante para cubrir, para todas las personas que están empezando. Yo nunca he considerado que tal vez las personas que ya llevan el tiempo con esta vaina deberían trabajar gratis, compartirles un poquitico de mi historia, y cómo me llevó toda esta parte de la fotografía, y cómo terminé hoy en día viajando por el mundo como nómada digital y tomando fotos. Yo dije, hombre, ven a casa, yo tengo un proceso, yo tengo una, como una experiencia, una historia que me ha servido a mí. O sea, yo pasé de pesar 127 kilos a 108. Yo decía, hombre, pero qué puedo hacer yo para mostrar a la gente, para inspirar a la gente a hacer esto. Y yo decía, qué mejor forma que tomar fotos. Y la vida del gimnasio como otra es una vida muy diferente, es una vida de que si tú quieres un resultado full fuerte, full bueno, tú tienes que tener mucho sacrificio. Y mi fotografía se basó en eso, mi fotografía se basó siempre en mostrar varias reales. Entonces ahí fue cuando nací mi cuenta de Instagram Fitness llamada Snap the Gym Run. Fue una cuenta a la cual me dediqué a tomarle fotos a personas que entrenaban, entrenaban fuerte, entrenaban bacano. Entonces el yo saber algo de fotografía me ayudó porque era mezclar la parte real de la fotografía con la parte como inspiracional, por decirlo así, y con muy buena técnica. Y no mostrar esa parte de la fotografía fitness que mucha gente va como posar a un gimnasio, que es como, ya no, eso a mí no me gusta. De febrero por allá en el 2018. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué digo febrero del 2018? Porque para mí esta época es muy importante. Fue cuando comencé seriamente a meterme en toda esta parte de buscar personas con quienes trabajar, o sea, buscar personas con quienes hacerles fotografías, buscar personas con quienes hacer cosas bacanas. Yo para esa época conocí a muchas personas que trabajaban con redes sociales y les decían, hey, me gustaría tomar fotos, me gustaría tomar fotos, me gustaría tomar fotos. Yo todo lo juzgaba en ese momento era aprender a tomar fotos. Era un trabajo, como les dije al principio, tenía un trabajo que me daba una libertad de tiempo. Digamos que no tenía que marcar un reloj a la hora de llegar, no tenía que marcar un reloj a la hora de irme, entonces yo podía llegar a las 9, 10 de la mañana y podré irme a las 4 y media, 5 de la tarde, sin ningún problema. Entonces al hacer esto, pues, me daba tiempo y me daba cierta flexibilidad. O sea, es más, en la mitad del trabajo yo podía, la verdad, como que cambiar mi hora de almuerzo, la hora que yo quisiera, irme por dos horas y después volver, o sea, eso es lo que yo podía hacer. Entonces al hacer eso me ayudó a comenzar a ser más flexible y como no tenía necesidad económica, como no tenía necesidad económica de tener una remuneración por mi trabajo fotográfico, tenía la libertad de simplemente dedicarle todo el tiempo que yo quisiera a aprender, aprender a practicar, aprender a practicar, y ese es el tema del cual voy a tocar ahorita al final de trabajar gratis. Una de las razones es poder practicar, que es de lo más bacano de todo ese viaje. Para febrero del 2018, como les decía, yo conocí a Andrea, que es la persona con la que en este momento viajo como nomás digital por el mundo. Ella y yo comenzamos como a tener mucho feeling por vainas que no tienen nada que ver con la febrera, fotografía, pero bueno, yo comencé a decirle a ella, no, tal, yo tomo fotos, yo hago videos, esto y lo otro, pero ella me dijo, no, yo creo que tú me hagas un video, entonces yo dije, listo, vale, va para esa, voy a hacerte un video, voy a chismosear, entonces, claro, en ese momento cuando yo chismoseo qué hace ella y cuando yo chismoseo quién es ella, yo busco en sus redes sociales y encuentro ya una persona que lleva años trabajando con redes sociales, encuentro a Andrea como una persona que tiene ya una audiencia de 18 mil suscriptores en YouTube y yo, uy, cómo, o sea, esta persona ya haría en otro costal y yo como que, bueno, o sea, dale, voy para esa, entonces yo pensé como que, bueno, ya no puedo hacer un video así como que más o menos como lo haría con el celular, como lo que yo venía haciendo, no, tengo que utilizar la cámara, yo la cámara la verdad la utilizaba para hacer fotos, pero videografía, no tenía ni idea, o sea, no tenía ni idea de cómo esta cámara podía servir para hacer videos, pero se aprendió, se aprendió hoy y se hizo, entonces comenzó ahí en febrero del 2018 hasta más o menos julio comenzamos a trabajar fuertemente, entonces voy a dejar de atacar el podcast el día de hoy, espero que lo hayan disfrutado, voy a tratar de atacar el podcast cada 15 días, cada dos semanas voy a hacer lo posible, tengo varios temas, pero quiero atacarlos de una forma muy orgánica, que se sienta como que muy de acuerdo con lo que estoy yendo, si no me siguen en YouTube, les recomiendo que sigan allá, allá estoy haciendo una cantidad de contenido muy relacionado con fotografía y videografía, de hecho, pronto estaré viajando por 20 días por Europa, voy a grabar diariamente contenido, pero igual voy a publicarlo dosificado como siempre lo vengo haciendo, los martes hago un video de MichiTips, los jueves hago un video de MichiTips, todo relacionado con fotografía y videografía, los domingos sí hago un video más largo con un tutorial o un input ya más largo, y ahora estaré con los podcasts, también pueden ver todas las fotos que voy tomando en Instagram y en Twitter, de vez en cuando doy mi input, que tengo más varios, entonces espero que lo hayan disfrutado, muchas gracias por estar acá con el Fotógrafo con Canas, recuerden que pueden seguir en redes sociales, compártan este podcast, de verdad me ayuda bastante, y nos vemos en 15 días, chau.